Agradeciendo a estos artistas, a estas voces que vienen a darnos conocer su música, ecuatorianos de corazón, y nosotros hacemos el pagar, la forma de hacer un pago maravilloso, el cariño, es con los aplausos. Aquí está una bebé entonces, ¡vengan los aplausos para Gabriel Rodríguez! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están ustedes? ¡A la hora! No sé si se acuerden de esta canción, que viene con la nota, ¡vengan los aplausos! ¡No vengan los aplausos! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! Pasen ya, pasen ya, pasen el agua loca, te quiero emborrachar, por culpa de un cariño, que no me supo amar. Pasen el agua loca, me quiero emborrachar, por culpa de un cariño, que no me supo amar. Pasen ya, pasen ya, pasen el agua loca, me quiero emborrachar, por culpa de un cariño, que no me supo amar. Pasen el agua loca, me quiero emborrachar, por culpa de un cariño, que no me supo amar. ¡Sabrosito! ¡Sabrosito! ¡Hey! 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 Pasen ya, pasen ya, pasen el agua loca, me quiero emborrachar, por culpa de un cariño, que no me supo amar. Vas en el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me supo amar A gozar A gozar Pasen ya, pasen ya, pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me supo amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me supo amar Pasen el agua loca, me quiero emborrachar por culpa de un cariño que no me supo Gracias, muy amable, gracias